Hoy es de esos días. Ustedes ya saben lo que me encanta hacer este tipo de vídeos. Siempre estoy buscando material, siempre estoy buscando plugins nuevos para poder traérselos a ustedes, testeados, probados, para que puedan hacer un montón de música sin tener que gastar plata. Son totalmente gratis, así que no hay excusas. Hola, soy Nico Estejiano y... Oh no... A ver quién mierda está tocando la batería... A ver... Hey Nico, ¿cómo andás? ¿Todo bien? No, ninguno la sabe. Recién te avisé que estoy grabando el vídeo. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que estoy haciendo? Estoy ensayando para Closbeat. O sea, tengo que practicar, si no... Igual en realidad vine para contarte algo que está re bueno. Uff, seguro que encima venías a venderme algo. A ver, no es un sponsor, se vende solo. Estamos hablando de DistroKid. La plataforma más importante para subir tu música a Spotify, a Apple Music, a todo. O sea, Closbeat usa esto para subir la música. Sí, todo bárbaro, pero... Y seguramente se quedan con todas las regalías. ¿O no? No, escuchame, escuchame, es genial. Nos quedamos con el 100% de todas las regalías. El 100%, ¿sí? Bueno, está bien, pero seguro que tardan como dos meses en subirte las canciones. Tranquilo, tranquilo. La música se sube de 20 a 30 veces más rápido que cualquier otra plataforma. O sea, no tenemos que planificar tanto. Tranquilo, no te estreses, no te estreses. Bueno, pero seguro debe ser carísimo. O sea, nos va a salir un ojo de la cara, ¿o no? No, no, ¿qué va a ser caro? Si solo por $19.99 podemos subir todas las canciones y todos los álbumes que queramos por un año. O sea, regalado. ¿Qué me estás contando? Bueno, espera. Quedate quieto un rato, ¿puede ser? No hagas ruido, termino de grabar el video. ¿Puede ser? Puede ser. Bueno, ya está, está bien. Te dejo, te dejo, anda a hacer el video. Me quedo acá, dale. Anda, anda, no puede ser. No, no, no pasa nada. Dale, dale. Después seguimos ensayando para Clovis. Dale, dale. Bueno, ya está. Qué pesado, qué pesado, qué pesado. Bueno, ahora sí, vamos a ver siete plugins que la rompen y yo creo que los tienen que tener en su arsenal para cuando hagan producciones, para cuando mezclen y todo eso. En este caso les traigo seis plugins que no conocía y uno ya conocido por muchos, pero lo tenía que meter en esta lista porque nunca lo había traído y es increíble. Y aparte va de la mano, ya van a ver, con la calidad y la variedad de estos plugins totalmente gratuitos. Antes que nada, ningún plugin está esponsorizado para nada. Son todos plugins gratuitos que los estuve buscando yo, así que eso ya de entrada, sépanlo. Y para aquellos que quieran ir bajándose los plugins mientras tanto, mientras vamos viendo los videos, link en la descripción. Van a estar ahí todos los links de todos los plugins, así que nada. Vamos a ver el primero. El primero de todos me sorprendió un montón porque es un clipper, pero es un clipper increíble que sea gratuito. Así es, el primer plugin se llama Amp Limiting EQ y es un soft clipper, un clipper así más o menos al estilo del Suti y demás. Con otras variables que están muy buenas que creo que es increíble. Me voló la cabeza. Tiene una parte de limitación, tiene una parte de ecualización, que es la parte del soft clipping o del clipper. Y después tiene un saturador. Además tiene un Stereo Width que para mí es increíble. Todo esto en un solo plugin. Vamos a probar estos plugins en uno de los temas que está por salir de Closebeat. Ya saben que se viene mucha data, Closebeat soy yo, para quienes no sepan. Vamos a probar estos plugins ahí y de paso, curiosean qué es lo que se está por venir de Closebeat. También, link en la descripción. Fíjense, yo lo que voy a hacer ahora es, voy a poner un poquito del track para que ustedes escuchen de qué estamos hablando. Ahí como pueden ver la sesión todavía no está terminada, faltan mis voces y faltan un par de cosas. Pero nada, quería hacerles estos pequeños regalitos delantitos ahí de Closebeat que me gustan y me emocionan. Así que bueno, vamos a ver cómo queda el Amp Limiting EQ en la batería. Hay una batería grabada con un solo micrófono, así bien garage, fíjense. Déjenme tweakear un poquito este plugin y se van a sorprender. Preparen, preparen las orejas. Es realmente increíble, es poderosísimo. Tiene un montón de opciones como pueden ver dentro de lo que es el limitador, el soft clip. Tienen el soft clipper acá para poder con la ecualización. Yo calculo que es un tipo de ecualización dinámica que tiene que ver con la limitación este, con el clipping este que hace. Y un saturador que está increíble. Además tiene el stereo width, miren, escuchen. Es increíble, imagínenselo en otros instrumentos. Está... no se puede creer, no se puede creer. El siguiente plugin que vamos a ver es un saturador que está realmente muy, muy bueno. Sobre todo para darle, no saturación, sino calidez. Como para darle ese plus analógico que siempre por ahí falta en estos instrumentos digitales. Fíjense, vamos a ponerlo en un bajo, en el bajo que está grabado acá en esta sesión. Y es también otra locura. El plugin se llama More y es un saturador que tiene un montón de knobs, pero en realidad tenemos un dry-wet en el medio, un level que es para compensar y tiene filtros para elegir en dónde se va a ubicar esta saturación. Y además tenemos un montón de tipos de saturaciones. Yo voy a ir pasando, voy a ir tukeando y ustedes presten atención, está muy bueno. Lo que suena, encima tiene un montón de opciones, vamos a hacer un poquito de antes y después. Increíble saturador, la verdad está muy bueno, sobre todo para los bajos. Como pueden escuchar, está muy, muy interesante. Pruébenlo, pruébenlo ustedes, juzguenlo por ustedes mismos. Yo acá les tiro la data, ustedes vean qué hacen. El siguiente plugin me parece súper, súper útil, sobre todo para aquellos que trabajen por ahí el sidechaining. Y a veces el ruteo del sidechain es bastante complejo. Para evitarse todo esto hay un plugin que en este caso se llama STFU. Así como lo ven, como lo pueden ver en pantalla. Y lo que hace es trabajar la envolvente amplificación de los sonidos que uno tenga y lo sincroniza perfectamente dando ese efecto de sidechaining. Pueden usarlo para un montón de cosas, pero me pareció que para este efecto es muy, muy genial. Fíjense. Lo que está interesante es que este plugin va subdividiendo también en synchro. Es decir, si nosotros queremos que haga el doble, movemos acá donde dice Length y, por ejemplo, al doble de tempo. Está muy interesante, una herramienta muy práctica para hacer sidechaining sin hacer ruteo. La verdad, muy, muy práctico, sobre todo porque yo hago sidechaining en Ableton y después cuando me vengo a Cubase no suelo hacer sidechaining. Entonces, si me quedo corto, puedo usar este y terminar de darle el efecto, el bounce ese del sidechain, por ejemplo, en los bajos, que es súper interesante. Y no hay que trillearlo nada. Es una locura. Está buenísimo, está buenísimo. El siguiente plugin que vamos a ver es un Tape Saturator, que siempre viene muy bien. También, sobre todo, en particular, este Tape Saturator, que es el Tape cassette 2, está genial porque no solamente hace la saturación de cinta que nos ayuda a calmar por ahí esos agudos medios chillones o esas voces por ahí con muchas Cs y demás, sino que también trae todos los efectos de lo que son las cintas. Sobre todo el efecto wow, que se usa un montón, también trae un noiser y un flutter, pero el wow está muy bueno, sobre todo si lo vamos a usar en guitarras para calmar, como digo, esos agudos y para también darle un poco de modulación. Fíjense, muy interesante, muy sutil. Miren esto. Miren esto. Miren esto. ¿Se dan cuenta? No solamente le da esa redondez al pasar por los cabezales de cinta, como que lo hace todo más redondito y más lindo, más analógico, sino que también tenemos esos efectos de modulación que están muy buenos, sobre todo aplicados en guitarras, en pads también, para sacarle lo digital y hacerlo más analógico y que suene como más cálido, más lindo. Súper interesante el Tape cassette 2. Se los recomiendo también, pruébenlo, pruébenlo. No podía faltar de estos plugins una buena reverb y una reverb muy fácil de usar. En este caso es la reverb de Akon Digital, que está como patrocinada o sería la versión de reverb. Y nada, una reverb con un solo knob, en realidad tiene un knob y un slider para poner esas reverb súper gigantes y súper lindas que le dan esa profundidad sin complicarse la vida. En este caso lo puse en los coros para que ustedes lo escuchen y vean, miren. Muchísima calidad para hacer una reverb gratuita. La verdad que suena increíble. Los parámetros son re fáciles de usar, sobre todo porque dice Small Bright, es decir, una reverb más chica y más brillante y una reverb más grande y más oscura. No hay que trabajar filtros, no hay que hacer nada. Acá está listo. Lo único que tenemos que hacer es mover el knob, decir cuánta de esta reverb queremos en nuestra señal y ya está. Tenemos una reverb increíble. El siguiente plugin es uno que es muy utilizado en producción. Yo lo utilizo muchísimo y este en particular trae un aditamento que a mí me voló la cabeza y es la razón por la cual los traigo. Es un beatcrusher, es este tipo de plugin que destrozan la señal. Pero este trae un modulador, es decir, modula cuánta cantidad de este destrozo podemos hacer en tiempo real con una modulación a través de un LFO. Complicado lo que dije, ¿no? Sí, lo que hace básicamente... Ahora lo vamos a escuchar. Primero, no voy a poner la modulación. Así no hacemos lío. Le voy a mostrar qué es lo que hace y después le muestro cómo trabaja la modulación porque es una locura. Está buenísimo como efecto. Fíjense, en este caso lo puse en las teclas. En los teclas. Tenemos un drive. Tenemos un crash. Tenemos un DWSP. Y además tenemos los filtros para decir en dónde actúe y demás. Y tenemos un slider de drive y uno de wet, que está muy bueno. También tenemos la posibilidad de hacer A y B muy completo. Pero fíjense en lo que es la parte de abajo donde dice modulations. Podemos elegir en qué frecuencia, es decir, en este caso en un cuarto de rate, es decir, en un cuarto del tiempo que está la sesión. Podemos elegir la forma de onda del LFO. Redonda, cuadrada, triangular. Lo cual está genial. Y cuánto de esa modulación en porcentaje va a ser. Es decir, lo que va a hacer es el LFO. Va a mover el efecto, en este caso en forma seno, sinusoidal. Y van a ver que el efecto se mueve hacia arriba y hacia abajo. Lo voy a probar con el DWSP, que es con el que más se nota, es más fácil de escuchar. Fíjense, fíjense. Fíjense. Esta increíble. Me podría pasar horas trabajando con este plugin porque es genial. nos da un montón de opciones de modulación y de sonidos y podemos plasmar mucha personalidad en los audios esto me parece una joyita una joyita que no había visto y que cuando lo encontré dije wow este plugin está muy muy bueno y el último que vamos a ver que les decía que es un plugin ya conocido es el famoso magic switch porque les traigo este plugin porque este plugin es básicamente una podríamos decirlo algo parecido a lo que es el chorus el efecto de chorus que tiene el juno 60 el mítico teclado y en general yo lo uso muchísimo en los sintetizadores en los pads y demás porque produce el mismo efecto hace que suenen las cosas gigantes y encima es re fácil de usar como pueden ver en pantalla tenemos un switch de apagado y prendido y un slider de mix súper sencillo pero es tanto lo que hace que es una locura fíjense es como pueden escuchar muy muy útil y muy bueno por lo menos para los pads y demás aparte no consume casi recursos es súper práctico yo lo uso un montón me parece que tiene ese efecto que por ahí buscamos en este tipo por ejemplo en este tipo de síntesis de teclas que necesitamos que generen esa modulación esa cosa que suenen gigantes un simple switch y ya está así que hasta acá siete plugins increíbles como pueden ver la verdad que había seis de ellos que no los conocía los conocía ahora hace un rato cuando lo estuve investigando y me parece que son increíbles herramientas para adoptar y para implementar a nuestras producciones en nuestras mezclas porque son súper sencillas súper fáciles no requieren de mucho aprendizaje no son difíciles es poner el plugin son intuitivos y ya todo empieza a sonar cada vez mejor y para mí herramientas muy muy necesarias ya saben les dejo el link en la descripción para que se vayan bajando estos plugins que para el momento son totalmente gratuitos acuérdense de que después las marcas y las empresas después a veces los sacan de lo gratuito así que aprovechen ahora bájenlos y bueno si están viendo este vídeo en el 2022 que espero que ya haya pasado un poco toda esta mierda sí sí ya saben ya saben y seguramente algunos de estos plugins ya sean de pago bueno lo lamento mucho yo hice mi mayor esfuerzo para traerles los plugins a tiempo y bueno se lo perdieron ustedes por no suscribirse y apretar la campanita y poner like al vídeo y todas esas cosas que ayudan y que bueno que hacen que ustedes se enteren con tiempo así que bueno nada como digo siempre espero que les haya servido y nos vemos la próxima y Gracias por ver el video.